Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Bacaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez. ¿Qué tal? Buen día. Buen miércoles. Hoy un poquito fresco, 11 grados nada más, pero con sol. Y en definitiva el sol es lo que vale, ¿no? Al menos para mí. Yo siempre digo, dame un rayo de sol y te moveré el mundo. Yo funciono así con luz, con energía. Y bueno, vamos a hablar hoy de Malvinas. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Esta semana estamos atravesados por Malvinas. El sábado se cumplen 40 años del desembarco argentino en las islas. Y recuerdan, acá en Buenos Aires miles de argentinos apoyaban en la Plaza de Mayo la recuperación de Malvinas, ¿no? Con banderas celestes y blancos, miles de banderas por todos lados, en los balcones, en los parques. Y me tocó editar este domingo, en Clarín, un suplemento especial sobre el tema. No sé si lo han leído, si no se los recomiendo, con muchas voces, muchas historias. Pero hay cuatro páginas, pero hay cuatro páginas de ese suplemento, que por suerte, les comentaba, tuve la suerte de editar. Estas cuatro páginas me conmovieron profundamente. Son las cartas desde Malvinas. Porque durante la guerra, durante los 74 días que duró la guerra, los soldados enviaron miles de cartas, miles de mensajes a sus esposas, novias, padres, amigos, hijos. Y yo me los imaginaba ahí, a esos muchachos, a estos soldados en la trinchera, muertos de frío y de hambre, escribiendo estas cartas, ¿no? Bajo un cielo de fuego, cruzado de bombas, de misiles, y ellos ahí, en las trincheras, hablando de amor, de familia, de sentimientos. Este trabajo de juntar estas cartas lo hicimos con alumnos de la maestría de Clarín. Fueron ellos los que buscaron estas historias, estas cartas. Y una de ellas, en la que quiero hablar hoy, es la de José Cruz, que se la envió a su mamá, dándole el ánimo a la mujer. Él, desde la trinchera, dándole ánimo a su mamá que estaba en la casa, ¿no? Y me la imagino a esta mujer, a la mamá de este soldado Juan Cruz, temblando con la carta de su hijo, cuando la leía, ¿no? Bañada en lágrimas. La carta que José le mandó a su mamá, el 24 de abril de 1982, arranca así. Se las voy a leer. Hoy, como todos los días, pienso en vos y en toda la familia. Tengo muchas ganas de charlar con vos, mamá, para darte ánimo y decirte que te quedes tranquila. Cuando salíamos de Puerto Belgrano, el teniente nos dijo que teníamos que madurar de golpe y ser todos hombres. Dice, viejita, sé que para vos sigo siendo tu negrito, pero hoy soy un hombre y me sé cuidar. Así arranca la carta, que, bueno, les recomiendo, si tienen acceso al suplemento del domingo, pueden leer esta y otras cartas más. El soldado Cruz tenía 21 años cuando llegó a las islas, la edad de mi hijo. Y no fue solo, fue con un montón de otros chicos de su edad, pero particularmente él, José, fue con un perro, con el perro Vogel, así se llamaba el perrito. Porque él era adiestrador de perros y era parte de la sección perros de guerra. Siempre José había sido muy fanático de los ovejeros alemanes, y al poco tiempo de empezar el servicio militar, fue enviado con Vogel, con este perro, a la guerra. La agrupación de perros, les cuento, estaba compuesta por 18 ovejeros alemanes y sus guías, ¿no? Él era un guía. Estuvieron dos meses y medio custodiando Puerto Argentino, en la primera línea de fuego. Allí José y Vogel hacían sus patrullajes, ¿no? Por suerte ambos, José y su perrito, regresaron juntos y vivos de la guerra. Al poco tiempo, José se casó con una chica a la que había conocido por carta, porque se acuerdan, ¿no? Muchos mandábamos cartas, nosotros desde la escuela, me acuerdo, éramos chiquitos, mandábamos cartas a los combatientes, ¿no? Y Alicia, justamente, era una de ellas, una de las argentinas que mandaban cartas de apoyo a los combatientes, a los soldados. Bueno, y así se conocieron. Y cuando José volvió con su perro, con Vogel, a Buenos Aires, de nuevo al continente, se conocieron y se casaron. Tuvieron cuatro hijos. Vogel, el perrito, murió diez años después de venir de la guerra y murió de viejo, de viejito, ¿eh? Fue el único perro, fíjense ustedes, condecorado por acciones en combate por su actuación en defensa de Puerto Argentino. Ahora, este perrito está, bueno, el cuerpo de este perrito está en Puerto Belgrano, en la base naval, allí fue enterrado. Y su tumba, fíjense ustedes, la tumba de Vogel mira hacia las islas. Y es un monumento en honor a los dieciocho ovejeros alemanes que lucharon en Malvinas, ¿no? Una historia maravillosa. Como muchas otras historias que aparecen en las cartas que enviaron los soldados durante la guerra. Porque cada texto, fíjense ustedes, cada texto es una historia única, un punto de vista que no tiene intermediarios, ¿no? Sobre esa dolorosa parte de la historia argentina. Si pueden conseguir el suple, háganlo. Y también van a ir apareciendo otras historias desde este sábado en el sitio de Clarín. Así que, se los recomiendo, un trabajo realmente conmovedor. Tan conmovedor como el mensaje que me dejó ayer en el celular otro soldado de Malvinas. Se llama Adrián Cabello. Él fue a la guerra cuando tenía 19 años. Y me pide una sola cosa, fíjense ustedes. No me olviden. No me olviden. Él pide que lo recuerden a él y a otros muchachos que lucharon con él, ¿no? Adrián me propone hacer una especie de colecta de mensajes y de gestos afectuosos para los soldados. A ver, Claudio, ¿estás por ahí? ¿Lo podemos escuchar, Adrián, por favor? Yo fui soldado del ejército. Estuve en Monte London y estuve trabajando con los comandos. Y a veces que se comparte alguna charla con el grupo de excombatientes. Nosotros somos originalmente de La Plata, la mayoría. Nos contamos algunas cosas de lo que hoy nos pasan. Y hablamos mucho del reconocimiento, ¿no? Por eso a eso quiero llegar. Y ojalá le llegue como un sentimiento desde... No sé si represento un grupo, sino de alguien que realmente le pasa esto por su corazón a diario. Ojalá, que a veces se nos ha querido colgar una medalla con políticos que quieren una foto o ver si van a la plaza y consiguen un plan. No va por ahí, no es lo que creo que hoy nos puede llenar el alma con esas caricias cuando alguien desde un lugar te saluda, se da cuenta, se acuerda y te dice gracias. Gracias. Simplemente eso. Tengo ganas que estos últimos años, nos quedan algunos cuantos más, se nos diga gracias, se nos reconozca, se nos respete. No porque seamos superiores a nada, ni simplemente porque hay como un vacío en este corazón. Simplemente era llegar hasta ahí. Me emociona mucho saber que hay veces que se dicen cosas y me da tristeza que ninguno de los gobiernos dentro de la democracia se pudo decir que tuvo gestos y no es porque esto no tiene un capital político importante. Somos pocos y la verdad que dimos la sensación más de lástima que de héroes. Gracias. Gracias por este tiempo que me hayan escuchado. Gracias a esta hermosa persona y excelente profesional, Diana Bacaro, que me dio una oportunidad de poder expresarlo. Y ahora sí, les propongo una campaña de expresarse hacia la gente que nos pasó esto. Nada más. Simplemente creo que es una caricia al alma y hay mucha generación. Yo veo ahora que los chicos que tienen 40 años quizás lo vieron muy de lejos en algún libro de historia y lo ven como lejos y ya tienen sus hijos que quizás ni se enteren que nosotros estamos vivos y estamos acá y sentimos defender a nuestra bandera. Bueno, muchas gracias y ojalá esto pueda trascender simplemente eso, poder destacar el sentimiento de la gente hacia nosotros que yo sé que es fuertísimo y es lo más sincero, lo más sano y limpio de cualquier bandera política. Bueno, ahí lo escuchamos, Adrián. Adrián, todos le dicen el indio, el indio Adrián Cabello, ¿no? El indio, entonces Adrián, fue uno de los últimos en volver a su casa luego de la guerra. Les cuento, los ingleses lo habían tomado prisionero y lo hicieron quedar en Malvinas hasta el final para enterrar a los muertos, a los propios y a los ajenos. Luego llegó una nevada infernal, el tiempo cambió peor de lo que estaba todavía y no se pudo seguir trabajando, no se pudo seguir trabajando en el terreno, ¿no? Entonces allí lo metieron en la bodega de un buque, un buque inglés, el Saint Edmund y ahí estuvo en ese buque un mes durmiendo mal y comiendo poco porque la Argentina no había firmado todavía el cese de fuego, ¿no? El cese de hostilidades. Bueno, y luego volvió a su casa de La Plata donde lo esperaban sus papás y sus cinco hermanos, ¿no? Hoy dice que tiene el corazón vacío, ¿no? Y pese a que tuvo una linda vida, Adrián, ¿eh? Se casó, tuvo dos hijos preciosos que los conozco por fotos pero bueno, tiene ese vacío, ¿no? Esto porque cree él que le falta esto, ¿no? Que nosotros le digamos gracias, 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 gracias. Me contaba ayer que todavía recuerda el día que conoció el zumbido de los aviones Harriet. Él me decía, fue el primero de mayo de 1982. Había alerta roja en las islas y él tenía que conectarse a una radio porque un capellán iba a darles un mensaje a él y a todos los soldados que estaban ahí, ¿no? Entonces este capellán, este hombre, les dijo por radio, él lo escuchaba desde su trinchera, ¿no? Que había todo un país en fila india apoyándolos. Y que estar ahí en el frente de batalla era un privilegio. Eso sentía él y todos los demás que estaban ahí, ¿no? Como privilegiados de estar ahí en la línea de fuego defendiendo a la Argentina, defendiendo a la bandera. Bueno, ahora Adrián pide que no se olviden de él, que no se olviden de ellos, los que estuvieron ahí en el frente, ¿no? Los que fueron parte de esta dolorosa historia argentina. Y bueno, claro que no. Adrián Indio Cabello, claro que no. No nos olvidamos y desde acá vamos a hacer esa colecta de amor que nos pediste. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles con Héroes de Malvinas, de Sirio y los Persas, como homenaje. Un besito hasta el miércoles. Chau, chau. Fue de más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que acabaste repetidas Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirse tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano Con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los chicleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura, indefinible de esa historia Que soñó con perpetuarse en la Rosala Debería haber sido de inmediatamente Por sus padres de la gran plaza de Mayo Su silabla Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes No puede más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Hubo menos héroes muertos en el frente Que en el campo de batalla del olvido Y allá quedarán eternos sentinelas Sin relevo esperándote algún día Sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca A flamear sobre esas tierras argentinas Por siempre ser a héroes, por siempre ser a héroes Por siempre nuestros héroes de palminas Y por siempre ser a héroes, por siempre ser a héroes Por siempre nuestros héroes de palminas Por siempre ser a héroes, por siempre ser a héroes Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Esto fue Contámelo Otra Vez Con Diana Bacaro